al pasar de 156 a 195 cadetes femeninos. En otras cosas, el gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, realizó el conteo regresivo que lanzó a la estratosfera 30 satélites CANSAT, que fueron elaborados por 264 alumnos de nivel medio superior, como parte del primer concurso de misiones espaciales, auspiciado y respaldado por la Agencia Espacial Mexicana. El coordinador de formación de Capital Humano, especialista de la Agencia Espacial Mexicana, Carlos Roberto Duarte, dijo que con este concurso se coloca como punta de lanza en el desarrollo en educación espacial, lo cual cumple uno de los objetivos que la agencia promueve. En la Agencia Espacial Mexicana estamos consagrados en desarrollar a los jóvenes como ustedes, ya que ustedes son los pioneros del desarrollo espacial de nuestro país. Entonces, este esfuerzo que ha hecho el Estado de Aguascalientes es un ejemplo para todo el país y nos emociona y nos conmueve y quisiéramos replicarlo en otras partes del país. Y cuenten con el apoyo de la Agencia Espacial Mexicana. Estamos comprometidos con hacer de este Estado uno de los pioneros en desarrollo espacial de México. Y el presidente Enrique Peña Nieto, en otro tema, pidió a los empresarios dejar de lado el pesimismo. Gracias.